Hasta donde sabemos, el cáncer no es una enfermedad nueva. Algunas de las evidencias más antiguas de cáncer las encontramos en las momias del antiguo Egipto. Aunque en la antigüedad eran pocos los que morían de cáncer, pues la esperanza de vida era mucho más baja. La descripción más antigua de cáncer, aunque la palabra cáncer aún no se utilizaba, la encontramos hace más de 3.000 años, en lo que se conoce como el papiro de Edwin Smith, un documento médico con observaciones sobre cirugía ortopédica y sus posibles tratamientos. Este papiro describe casos de tumores de pecho. Respecto al tratamiento en estos casos termina diciendo que no se haga nada, no existe tratamiento. Algunos creen que este texto podría ser una copia de un papiro mucho más antiguo, de hace unos 4.700 años, y que el autor del texto original podría ser el mismo Imhotep. El caso es que parece que siempre hemos convivido con esta enfermedad desde tiempos inmemoriales. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo animal. Se han encontrado evidencias de cáncer, incluso en huesos de dinosaurio. En el siglo IV a.C. encontramos el origen etimológico de la palabra cáncer en el griego Hipócrates, quien además es considerado el padre de la medicina. Hipócrates utilizaba los términos carcino y carcinoma. En griego estas palabras hacen referencia al cangrejo, probablemente por la forma de las proyecciones que tienen los cánceres. Entremos en materia. Hoy en día, el cáncer se encuentra entre las primeras causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, o las cerebrovasculares, como el ictus y el alfheimer, o enfermedades respiratorias. Pero espera, que el cáncer no es una enfermedad. O sí. El cáncer es un grupo de más de 100 enfermedades. Y aunque el concepto de lo que ocurre es el mismo en todas ellas, células dividiéndose y multiplicándose sin control, la forma en cómo sucede este proceso cambia. El cáncer se clasifica según el tejido a partir del cual las células cancerosas se originan. Los tratamientos disponibles, el pronóstico, etc., es diferente en cada uno de ellos. Sabemos que el cuerpo está lleno de tejidos distintos, formados por células diferentes que pueden verse afectadas. Las células contienen su información en el ADN. Es como su código fuente, la programación de las células, las instrucciones que les dicen a las células quiénes son, cuáles son sus funciones y cómo deben comportarse. En definitiva, el ADN es una molécula que contiene la información genética y tiene esa forma de doble hélice que tantas veces hemos visto. Así, los genes son segmentos de ADN. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren. Y células nuevas las reemplazan. Una instrucción que tienen en común casi todas las células, por ejemplo, es que si su ADN se daña, deben autodestruirse mediante un proceso llamado apoptosis para evitar que la célula se siga replicando y traspase a las células hijas esa información defectuosa. La apoptosis es un mecanismo ordenado de destrucción o muerte celular programada. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. En el cáncer, cuando se producen mutaciones o errores en el ADN de una de estas células, ¿deberían destruirse por apoptosis, no? ¿No? Pues sí, pero en el cáncer este mecanismo está dañado. Y esto provoca que las células se repliquen sin parar. No dejan de replicarse incluso cuando han perdido su función. Tienen los frenos estropeados y le pasan estos mismos errores a sus células hijas, que perpetúan el proceso. Y cuando muchas de estas células se juntan, forman tejidos, tejidos que no deberían estar ahí, que están ocupando un espacio que no les corresponde. Esos tejidos son tumores, y al crecer en cualquier sitio provocan problemas, por ejemplo, por comprimir estructuras vecinas. Por eso, por ejemplo, un cáncer de esófago o que comprima al esófago puede provocar disfagia, que la persona no pueda tragar, o un cáncer de tiroides puede comprimir la tráquea y hacer que la persona no pueda respirar. Cuando las células cancerosas crecen sin control separándose del tumor original primario y tras un viaje a través del sistema sanguíneo o linfático, forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. A esto se le denomina metástasis. Pero, ¿qué causa estas mutaciones en el ADN? ¿Es pura genética o también hay causas evitables? ¿Y puedo evitarlo? Pues aunque no todas las causas son evitables, se estima que aproximadamente la mitad de todas las muertes por cáncer pueden evitarse adoptando hábitos saludables. Pero como no todos los hábitos son igual de importantes, vamos a contar los más destacables. El primero es no fumar, y es que el tabaco es la primera causa de muerte evitable del mundo. No se trata solo de que cause cáncer, es que también contribuye a muchísimas enfermedades más. El alcohol es otra de las grandes causas que se han vinculado con el desarrollo de varios tipos de cáncer. Bebe con moderación, o mejor aún, no bebas. La dieta es un factor aún lejos de establecerse claramente, pero para el que se estima una relevancia importante. Especialmente en la prevención del cáncer de colon. Así que no está de más que evites la carne roja en exceso, que lleves una dieta equilibrada tratando de incluir mucha verdura y productos frescos, evitando los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Haz ejercicio regularmente. Esta es una de las medidas más importantes. No necesitas salir a correr largas distancias ni castigarte en el gimnasio. Basta con caminar todos los días y evitar el sedentarismo. Si tienes un bebé, debes saber que darle el pecho, la lactancia, es un factor protector, es decir, te protege de desarrollar cáncer de mama, cáncer de pecho. Evita exponerte al sol. Y si lo haces, asegúrate de usar siempre un buen protector solar. Con un protector solar factor 50 igualmente acabarás bronceado. Por último, vamos a hablar de tratamientos. A día de hoy existen muchos tratamientos para los distintos tipos de cáncer. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, hormonales, terapias génicas, láser y un montón más. Pero el tratamiento con mejor pronóstico es, sin duda, detectarlo a tiempo. Prevenir es mejor que curar. Por ello, vamos a darte una serie de pautas. A partir de los 35 años, acude a tu médico, al menos una vez al año para un chequeo rutinario. Si te sale una mancha extraña en la piel, acude a tu médico de cabecera. Si eres una persona con muchos lunares, acude con más frecuencia para que te los vigile. Acude a tu médico a partir de los 50 para realizarte un cribado de cáncer de colon mediante un test de sangre oculta en las heces. Si sale positivo, tu médico puede considerar la necesidad de hacer una colonoscopia. Esto nos permite diagnosticar tumores de colon y recto en fases precoces que tienen un gran índice de curación. Puestos a tener un cáncer, detectarlo de forma temprana es lo mejor que podemos hacer. Para las mujeres, existen también programas de cribado como el de cáncer de cuello uterino. A partir de los 50 años de edad, los hombres deben hablar con su médico sobre las ventajas y desventajas de someterse a las pruebas de detección de cáncer de próstata. Por último, las vacunas ayudan a reducir el riesgo de cáncer. La vacuna contra el virus del papiloma humano ayuda a prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino. La vacuna contra la hepatitis B puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado. Todos estos datos son orientativos. Pueden existir factores de riesgo genéticos añadidos si hay antecedentes familiares. Y por ello, en ocasiones, se debe acudir al médico antes de la edad indicada y de manera más asidua. En última instancia, te recomendamos confiar siempre en tu médico. Gracias a la detección precoz, los avances en investigación y la promoción de la salud, adoptando hábitos de vida saludables, podemos ir reduciendo la tasa de mortalidad por cáncer año tras año. No sabemos si algún día lograremos librarnos del cáncer, pero al menos aprendemos a dominarlo y a hacer lo posible por evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!